La magia ocupa un lugar predominante en la vida de estos pueblos. Nadie emprende nada antes de consultar con los curanderos, quienes recetarán, según el caso, las acciones y ceremonias que tendrán que realizar para asegurarse el éxito. La enfermedad y las desgracias tienen su origen en la magia, bien porque alguien haya ofendido a un espíritu o porque una tercera persona haya realizado un conjuro contra alguien. Cuando se sienten enfermos o cuando creen que son víctimas de un hechizo porque las cosas les salen mal, acuden a los hombres de la magia para que les curen o les solucionen sus problemas. El mundo de los muertos es tan real como el de los vivos. Se desarrolla al mismo tiempo pero en un ámbito paralelo y hermético, solo accesible mediante el ritual y los conocimientos mágicos de los brujos y curanderos. Como en todas las sociedades animistas, nada ocurre por azar. Todo lo bueno y lo malo es fruto de la intervención de los seres del más allá. En la isla de Kiriwina asistimos a una ceremonia de limpieza. Los asistentes, bajo la protección del medicinero, invocan a los ancestros para que luchen y expulsen a los malos espíritus que han provocado una mala cosecha. Cuando el curandero siente que los espíritus protectores han llegado, ordena a los participantes que se alejen hasta las proximidades del bosque para que expulsen la maldad que llevan dentro. Luego reciben su bendición que les preservará de las influencias malignas. En las noches de la isla de Nueva Bretaña, la máscara tumbuán danza al son de las cañas. La invocan para solicitar su intervención entre los hombres y los dioses. Es un espíritu mensajero que lleva y trae encargos del más allá. Cada poblado tiene sus propias máscaras. Los iniciados se reúnen en el bosque con el escultor y le indican cómo deberán ser sus rasgos y cómo estará decorada. Luego tienen que consagrarla mediante un complicado proceso litúrgico que dura unos tres meses. En este tiempo sólo los altos jerarcas pueden verla. Cuando está terminada, una noche sin previo aviso, la máscara irrumpe en el poblado. Para las mujeres y los no iniciados es el propio espíritu del bosque quien la ha creado. Los cerdos son muy importantes en Papúa. Son un símbolo de riqueza. Cuanto mayor sea el número de cerdos que tenga una familia, más alto será su nivel social. No hay ninguna celebración en la que no se sacrifiquen cerdos. Entre la mayoría de los pueblos isleños, las dotes se pagan con un número determinado de cerdos. También son utilizados para compensar el posible agravio que un clan haya infligido a otro. El coco es otro elemento importante en la base alimenticia de las islas y uno de sus principales recursos económicos. Desde que a principios del siglo XX se descubrió que el aceite de copra abarataba mucho el proceso de fabricación del acero, estas islas se convirtieron en lugares primordiales para las industrias europeas. Este fue uno de los motivos que aceleró la colonización de la zona. Para obtener el aceite secan la copra o médula de coco en estos hornos. Luego la muelen y la prensan. Exprimiendo la pulpa del coco también obtienen la leche de gran valor nutritivo. La usan como bebida y para cocer la mandioca envuelta en hojas de platanera. El cocotero es uno de los árboles más valiosos para los habitantes de Papúa. Prácticamente lo aprovechan entero. Con la primera corteza de los cocos hacen cuerdas y tejidos y con la segunda, más dura, fabrican todo tipo de utensilios. Después de extraído el aceite, con los restos de copra alimentan al ganado. El jugo de las flores cocido lo emplean para extraer azúcar. También comen los brotes jóvenes de los tallos, de gran poder energético. De la corteza del tronco se obtiene resina y con las hojas confeccionan cestos, sombreros y los tejados de las casas. Por último, la madera la utilizan para fabricar muebles, remos y para la construcción. Otra planta de máxima utilidad en estas latitudes es la platanera. Aparte de los plátanos, que suelen acompañar todas sus comidas, sus hojas les sirven para envolver los alimentos y cocerlos o fermentarlos. Secadas al sol, confeccionan faldas y atuendos con ellas. También les sirven de mantel e incluso de paraguas. Los constructores de canoas son muy importantes en estas comunidades. Están situados en la misma escala social que los talladores de las casas de Ñame. Un hombre puede no tener casa, pero si no tiene embarcación, prácticamente no existe para la comunidad. Hasta los más ancianos, aunque ya no puedan navegar, guardan sus canoas carcomidas al lado de sus casas. En ellas viajarán sus almas cuando mueran. Es un símbolo vital que les une místicamente al mar y les mantiene atados al mundo de los vivos. Cuando mueren, sus canoas son abandonadas lejos de la playa para que las corrientes se las lleven mar adentro, donde viven las sirenas que acompañarán a su espíritu en el último viaje hasta la morada de sus dioses. Creen que sus embarcaciones quedan impregnadas con todos sus actos y hazañas de esta vida. Son el resumen de lo que han sido y lo que han hecho. Cuando las canoas llegan al puerto del más allá, los dioses pueden leer en ellas y decidir el destino final de sus almas.